Esa es la idea que tiene esta comisión directiva, y hacer una reunión, una primera reunión, o ver qué sale de esa reunión, para informarle a todos los socios y cipantizantes cómo está la parte institucional del club, para, bueno, armar un nuevo grupo, una nueva comisión a partir del año que viene, para que empiece a trabajar con total libertad, con total autonomía, y bueno, para eso es la reunión, para ir viendo cómo termina esta comisión, y cómo podría arrancar una futura comisión, para eso es la reunión, para ir armando un grupo. Cuando vos decís nosotros nos vamos, ¿esto sería para cuándo, el año que viene? No, no, nosotros la asamblea está en marcha, hay un balance listo de que falta, y vamos a terminar el balance 2016 también, para que quede completo, o sea que la asamblea sería aproximadamente en febrero. Pero bueno, los tiempos, especialmente con lo deportivo, no coinciden con el tema de la asamblea, o sea que la futura comisión debería comenzar a trabajar a partir de enero, para ir armando todo, ¿no es cierto? Porque si no, si esperamos a febrero, ya las decisiones las tiene que tomar la comisión vieja, y la nueva comisión ya entraría a trabajar con decisiones tomadas, y eso no está bien. Entonces vos te referís en comparación con lo que es el inicio del campeonato de fútbol. El fútbol y todas las actividades deportivas, si no los tiempos van a estar muy juzgados para ir tomando decisiones, para la posibilidad de armar grupos, de trabajo, nombramiento de técnicos, proyectos deportivos, o sea que la idea es esa. Y yo creo que lo correcto, la decisión que tomó la comisión directiva, yo creo que la correcta, porque ir terminando nuestro ciclo, para que empiece uno nuevo a partir de principios de enero. Bueno, lo institucional, digamos, a veces se requiere mucha papelería para que quede ordenado para llegar a la asamblea, ¿cómo está ahora? No, no, lo institucional está perfecto, tenemos que rendir tres balances, el 14 que está hecho, hay que presentarlo solamente y falta el 15 y el 16. El 16, bueno, por supuesto no terminó, pero va a estar presentado para que la nueva comisión arranque con el año 17 desde el principio. Entonces, ya está todo en marcha, está hablado con el contador, se tiene el dinero para pagar todos los balances, que es importante esa parte. En cuanto a lo económico, también el club está bastante bien, está muy, está sólido, está sin deuda, no tenemos problemas de ningún tipo, queda, por supuesto, terminar esta comisión, más un grupo de apoyo, que siempre hay, el espectáculo de la jineteada, que es el día de 8 de enero, ese sí, lo vamos a terminar y vamos a rendir el balance de ese evento para la nueva comisión directiva.